Los centros de rehabilitación son una alternativa para quienes tienen problemas con respecto al consumo de algún producto o no sí. Lamentablemente, muchos de estos lugares ofertan diversos servicios que de forma inicial convencen a quien requiere de esta atención. Sin embargo, muchos no lo cumplen y todo lo contrario, pueden ser incluso un riesgo para quienes ingresan. Tal es el caso de Montserrat Martínez, una joven de tan solo 18 años y que se encuentra con cuatro meses de embarazo. Fue ingresada en el mes de marzo y hace unos días tuvo que ser sacada por sus familiares del centro de rehabilitación denominado FEPAE, que se ubica en la colonia Bosques del Sur, en la avenida Sabino, debido a que la agredían psicológica y físicamente. El día sábado pasado yo me encontraba en hermanos. Es una actividad que nos dan ahí, que nos hablan de Dios y todo eso. Y me mandaron a hablar porque yo tenía miraditas con una persona de ahí, lo cual no se puede tener contacto con los internos. Entonces el Luis, el que me agredió, nos bajó a ambos y nos empezó a golpear según por qué nos mirábamos y porque estaba muy estresado por todas las actividades que tienen que ver en la clínica. Su madre, la señora Emma Martínez, denunció a la opinión pública la situación que se vivió con respecto a su hija, ya que aún estando embarazada fue víctima de golpes de los encargados de esta clínica, por lo que ha pedido, por supuesto, se tomen cartas en el asunto. Pues que tomen cartas sobre este asunto y que por favor vayan a hacer investigaciones profundas ya hacia esa clínica. No, porque no es justo de que los demás familiares paguen cuatro mil pesos y pues nuestros, los pacientes reciban un maltrato. Si a mí me han amenazado, me han hablado para querer intimidarme y me han dicho que cuánto quiero. O sea, yo no, creo que la vida de mi hija no depende de la cantidad que ellos me pongan. Es de mencionar que los familiares de Montserrat levantaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con número de expediente RA 2302-101-205-2023, considerando que este tipo de acciones podrían afectar a decenas de jóvenes que se encuentran recluidos en este centro. Para Diario Media Group, Eden Gómez.